Bueno, ¿qué recuerdo tienes de...? Bueno, no pudiste ir a Resida porque ya estaba totalmente en Legion Post derrumbado, pero bueno, el Glow Theater es visualmente más bonito, probablemente. Es precioso, es un medio precioso. Es una auténtica locura y, por un lado, ¿qué te pareció, ya fuera de tus combates, no sé si pudiste ver algo del torneo, el ambiente, la gente, ¿cómo fue vivirlo por ahí dentro? Sí, yo intenté ver todo, porque además, tuve la suerte de luchar relativamente pronto en el kart y, obviamente, siempre soy un fan, así que intenté verlo en vivo. Y la verdad es que no me gustó tanto como me gusta Pro Wrestling Guerrilla en... ¿DVD? Sí, en DVD, básicamente. Pero creo que ese es el punto, ¿no? Creo que un luchador que ve Pro Wrestling Guerrilla ve un combate suelto, lo analiza y el siguiente día ve otro. Entonces, ese es el punto positivo de Pro Wrestling Guerrilla. Sin embargo, cuando... Yo no soy un fan de lo mismo. O sea, no soy un fan per se. Lo veo y lo disfruto mucho, pero yo no soy capaz. Yo no tengo la capacidad de estar tantas horas de pie viendo un show, viendo wrestling. No puedo. No, no, sí, sí. No aguanto del quinto. Mejor wrestling del mundo, pero no. No aguantas, ¿no? Sí, mi cerebro dice, oye, ¿por qué no te vas? Pero, obviamente, es uno de los mejores shows que puedes ver en vivo. Exactamente. Algo muy, muy especial. Como bien has dicho, hay scouting de Bodo Doble, todos los shows. ¿Algún nombre que vira este y dijera, hostia, me hubiera encantado quedarme para pegarme con este luchador? Todos. Es verdad. Miras el roster y el cara entero del bola, con qué persona no te quedas. No te quedas, sinceramente. O no quieres pegarte con él. O sea, eres... Tienes que ser un tonto, mal luchador, para no. Exactamente. Tus combates, bueno, tienes esa primera ronda con Lucky Kid, avanzas la segunda ronda. Un combate con Gresham, que, bueno, Gresham Katz sigue catalogando como uno de los mejores combates. Un combate que ha tenido en todo el año, para mí es un combate del torneo. Y te quería preguntar también por Noche 2, porque eventualmente no ibas a luchar, porque originalmente teníamos el duelo con Ozzy Open, enfrentamos a dos rascas, Mark Davis aparte de la rodilla, finalmente no puede estar en el bola. Luchas tú. Un combate... ¿Cómo fue el combate? Porque entiendo que fue muy improvisado. Fue muy raro, ¿no? Y se notó el combate. Fue un tanto frío, ¿no? Creo que era como que cada uno hacía vuestra cosa, no había una química determinada, la duración también fue bastante larga. ¿Qué pasó con la hora de buscar ese combate? No, o sea, es un poco un favor, yo creo, y una manera de cubrir a Davis, ¿no? Obviamente nuestra relación con Noche 2 Open era, a ver, no cercana, pero les conocemos bastante, porque habíamos trabajado básicamente juntos en casi todos los shows, y de repente Davis tiene esa lesión, obviamente los rascas están ahí, son los campeones, tienen que hacer algo, alguien también tiene que acompañar a Davis, y es el propio Davis el que propone, bueno, que salga Aikid y Kyle. Entonces, nada, me meto ahí, yo sé cómo trabaja Kyle, porque he trabajado mucho con él, no sé tanto cómo trabajan los rascas, pero bueno, tengo que pegar con ellos, contra ellos, no con ellos. Bueno, te pegaste con ellos ya en Nueva York, en Nueva York. Sí, bueno, pero casi no hubo interacción. Es verdad. Y, como tú dices, es un tag frío, porque yo qué sé. O sea, no era lo que tenía que pasar. No, y no deja de ser una prueba, ¿sabes? Yo no sé luchar con Kyle, nunca hemos hecho equipo, y yo creo que para lo que, para la situación y demás, no salió mal, pero obviamente no es tan especial como el combate que tuve con Lucky, ni el combate que tuve con Bresca. Un delante de la locura. Estados Unidos hemos hablado, pero bueno, aquí en España yo creo que si algo admiro en ese aspecto es el hecho de que por mucho que luches fuera, por mucho que estén lo doble, te han mantenido siempre fiel a luchar aquí en España, tanto en la triple doble como ahora empezando a luchar también de forma regular en Riot y en más empresas por aquí, también como parte de entrenador en Lucharama, ahora también en seminarios aquí y en Barcelona todos los meses. Bueno, ¿por qué decides? Entiendo que te guste y demás, pero entiendo que una persona que ya tengo yo mi salario fijo de una empresa, ya lucho aquí fuera, no tendrías por qué seguir luchando aquí, pero sigues luchando aquí, sigues teniendo combates, sigues echándole ganas, ¿por qué decides quedarte aquí? Y sobre todo, ¿cómo ves tu rol actual dentro de la triple? Hemos visto que estás teniendo principalmente esos grandes big matches con los impo, como Special Attraction, más que una storyline per se. una vez. Hombre, yo creo que el punto principal es lo que has dicho, ¿no? Disfruto. Entonces el día que deje de disfrutar haciendo esto, pues dejaré de hacerlo. Disfruto estando aquí en Barcelona, disfruto estando en Madrid, disfruto luchando para ese público y obviamente es también un poco devolver lo que me ha dado esta escena. Yo posiblemente soy la primera persona que consigue un contrato desde una escena así, entonces tengo que devolverle lo que ellos han dado por mí. En mi opinión hay demasiados, como tú dices, showcase matches, pero bueno, yo entiendo que son cosas atractivas para el público, ¿no? Entiendo que ver a Mike Joaquin Busch, A-Kip en Madrid es especial, Veramon, A-Kip, Peitán es especial, y para mí también, no me malinterpretes, pero creo que ese es el siguiente paso de decir, venga, tenemos que construir la siguiente estrella española. Y eso es lo que estoy intentando hacer, estar aquí, enseñando en seminarios, etcétera, y creo que hay un potencial de sobra para sacar a alguien. Bueno, firma por lo doble, tenemos este primer contacto en abril con ese combate en pareja junto a Carlos Romo, obviamente te aprecian un contrato y firmas. Quería preguntarte cómo afecta esto al, no tu relación, ¿no?, pero quizás dentro del KF de Wrestling con Romo, como bien comento, creo que estabais subiendo mucho como tag en Europa, o sea, no había tantos ya, tantos tags fuera de OSI Open, que eran campeones en todos lados, entonces creo que eventualmente habréis subido. El hecho de que a ti le ofrezcan un contrato, Romo no, Romo se quede simplemente en ese try-out match, en esas tapings de abril, ¿qué supone para Team Whiteboard? Bueno, supone que es no una ruptura del team, no al principio, pero claro, supone que yo, yo ya tengo que trabajar en OSI cuando me lo pidan. Claro, o sea, el mayor ejemplo es el fin de semana de la World Tag League de Darcy. Y no solo eso, sino, yo en OSI voy a ser singles, y me van a construir como singles, entonces veo natural que alguien también me quiera contratar en las independientes como lo que están viendo en televisión o en network. Entonces, yo entiendo que nuestros bookies van a disminuir como equipo, y él también, entonces, y es un momento duro, yo, no sé, yo lo hablé con él y demás, y tengo que aceptar esto, no tengo que, no hay, y lo único que podemos hacer es seguir trabajando para estar los dos ahí en algún día, si es lo que tú quieres. Entonces, yo creo que es eso, y es el trabajo que ahora él tiene que hacer. Es positivo y creo que lo está haciendo bien, está teniendo cosas importantes en Red Pro, y creo que va a llegar donde se lo proponga, entonces, es un trabajo que ya depende de él. Sí, sí, o sea, una cosa tuya, obviamente, del trabajo, del trabajador y de la empresa. Eh, WWE, realmente, no era tu sueño, ¿no? Luchar en esta empresa. No, yo siempre lo digo, no... O sea, no eras como el típico fan que de toda la vida que ha sido súper fan de W, que ha dicho, mi sueño es tener un WrestleMania Moments, entonces... No, porque quería ser feliz, quería ser feliz en la vida, y si ese era mi sueño, no iba a ser feliz, porque no era posible, no era posible para un chaval de Vallecas llegar a W, solo en el videojuego te puedes crear el personaje y ya. Y nada, incluso cuando nos dieron el trial match, dije, no, no sé, es imposible que se fijen en mí, es imposible que me contraten. Entonces, vamos a tratarlo como un booking más y fin. O sea, más que el hecho de que no fuera tu sueño, más que porque no fueras como súper fan de la empresa, era más que nada porque lo veías como tan imposible que no querías... Sí, es básicamente eso, ¿no? Nunca tengo metas, nunca me he puesto metas a largo plazo, ni nada. Yo siempre quería ser el mejor luchador del mundo, y esa es la meta que seguir hasta que me muera, yo creo. Pero es eso, yo no me propuse llegar a W, no sé, no firmé un papel, voy a llegar a W, porque no quería hacerme daño, no quería decir... Sí, no, claro, frustraste con imposible. Esto no es posible, tío. Y al final, bueno, el frío va a ser imposible. Y ahora que estás dentro de W, ¿valoras más la importancia que tiene W, la importancia que tiene NXT? No sé si elaborabas ya anteriormente, pero estando dentro, viendo cómo funciona, viendo su luchador, viendo su talent, has visto algunas cosas que quizás no veías antes de la empresa. Yo, por ejemplo, NXT en concreto es un producto que siempre he consumido. Recuerdo muy, muy... muy fuerte los combates que tuvo, por ejemplo, Regal, tanto con O1 como con Cesaro. Y formar parte de eso es algo muy especial. Y sobre todo lo que tú dices, tienen un rol muy importante tanto en W como en la escena del reglín mundial, produciendo talento. Yo sin ir más lejos. Sí, sí. Aquí en España ahora mismo soy un hombre mayor simplemente por NXT. Sí, sí. Te quería preguntar por NXT UK y su impacto en la escena independiente de Reino Unido, ¿no? No, Pete creo que hizo unas declaraciones desafortunadas el año pasado comparándolo con la consistencia que tenía NXT en Estados Unidos con la escena independiente estadounidense. Lo cual creo que no es comparable porque Estados Unidos es muchísimo más grande que Reino Unido. Tiene una escena independiente mucho más entrada, mucho más empresa. Realmente NXT, aunque ahora son al Touring Brand, está más asentado dentro de un estado. Y NXT UK llegó a Reino Unido. NXT a una escena que estaba dentro... Se había creado una especie de burbuja, ¿no? Creo que estaba creciendo, pero estaba creciendo quizás a unas posibilidades. A un ritmo que no era natural. Y sabía como que iba a petar en algún momento, pero creo que petó igual más rápido de lo esperado con la llegada, la irrupción de NXT UK. Entonces, ¿qué impacto crees que tiene para la escena independiente? Porque lo hablo con mucho talento. Creo que beneficio, por un lado, porque son oportunidades. A veces son las oportunidades que da el talento como tú. No lo has hecho para tener un salario fijo, que no tengas que estar pateándote de punta a punta del país, del continente, dar más especial a los talentos. También la oportunidad de que nazca talento joven en el resto de empresas, pero también tiene parte negativa, ¿no? Porque realmente son empresas que se quedan sin talent. Eso es más competencia dentro del mercado. Entonces, ¿cómo valoras el impacto en NXT UK? A ver, yo no diría que hay cosas negativas, honestamente. O sea, hay cosas duras, quizás. Yo no lo compararía con la escena independiente de Estados Unidos, porque no la conozco tanto. Lo único que he visto y consumido es Progressing a Villa, Evolve en maneras ocasionales, etc. Pero es lo que tú dices. Yo esto lo he hablado con Carlos en muchísimas ocasiones. El wrestling británico era una burbuja que estaba creciendo mucho. Y yo flipaba. Ibas a un show y veías talento que podrían estar mañana en WrestleMania. Totalmente. 100%. Sí, sí. innegable. Entonces, obviamente, no es algo adoluble, ¿eh? Muchísimas empresas empiezan a contratar talento de esa escena por razones obvias. Es gente con la que ya no pueden seguir allí. Han hecho ya todo lo que tenían que hacer. ¿Qué más podría hacer British Strong Style, por ejemplo? ¿Qué más podría hacer Saber? ¿Qué más podría hacer Osprey? Sí. No, tienes que dejar ese hueco. Y sobre todo, el problema es que se hizo de golpe. Es decir, NXT UK, All Elite empezó a contratar gente también. Gente que se va a Rinofono, gente que se va a New Japan. Entonces, la escena queda un poco desnuda, digamos. Pero no desnuda, porque hay muchísimo talento. El problema es que no era un talento construido, digamos. Entonces, ahí está la parte dura. La parte dura para los luchadores que tienen que ir un paso más allá ahora mismo. Y la parte dura para los fans que tienen que ir un paso más allá con esos luchadores y hacer el esfuerzo de conocerles y valorarles tanto como un Pitdown o un Zack Sabre. ¿Crees que NXT UK es un producto que haya encajado bien con el accionado dentro del Reino Unido? Porque quiero decir, o sea, realmente, sobre todo al principio, ¿no? Tenían, por ejemplo, los tickets que eran especialmente caros por un talent que igual la semana anterior estabas viendo ya en tu indie de al lado de tu casa. Claro, sí, sí, sí. Con lo mismo, ¿no? O sea, creo que es como... A mí me parecía raro y creo que... No sé, ahora si consideras que ahora está mucho más integrado, pero creo que inicialmente le costó integrarse a NXT UK porque era el mismo talent que estaba viendo la gente en otro lado. Exactamente. Pero ahora estaba haciendo realidades diferentes a cosas que ya habían visto, más caros, con mejor producción, obviamente, pero es cosas que ya habían visto, ¿no? Dentro del... Sí, pero no deja de ser WWE. Sí. No deja de ser... No sé, yo he ido a live shows de WWE y no hay nada como WWE. Ni que sea mejor ni peor. Sí. No hay nada como WWE. Igual que no hay nada como WWE. Sí, sí, son experiencias. Entonces... Sí, es algo distinto y es algo muy especial. Creo que para un fan también ver a esa gente que has visto en un... en un gimnasio... Sí. Hacer el mismo combate, pero... Sí. Pero... Sí. Creo que... Creo que NXT UK es un producto relativamente muy nuevo. Sí. Y para el poco tiempo que lleva, lleva un ritmo increíble. O sea, tenemos... tenemos contratos con televisiones. Y... Es algo impensable. En... ¿Cuántos años lleva NXT? Dos años igual. Dos años igual. Un año y medio invirtiendo probablemente el programa. Es algo increíble. Entonces, no quiero ni pensar dónde estaremos dentro de dos años. Es algo que los fans están recibiendo bastante bien. O sea, tenemos... Tenemos una buena fanbase. Sí. No solo en Reino Unido, sino a nivel europeo. Sí, claro. A mí en España muchísima gente me dice... Sí, que te vi el tal... Hay gente que lo sigue y... Y es... Es algo muy especial por lo mismo. No hay gente que a mí me ha visto luchar en Tabacalera y ahora mismo me está viendo en WWE Network. Obviamente. Y cuando filmaste con WWE, ¿tú pensaste que tu estilo encajaba dentro del producto? O sea, probablemente tu estilo dentro de lo que es el producto televisivo en Norteamérica sí que diste más, pero quizá en este UK sí que tiene más libertad, el talento, ahora trabajas y encaja más. Pero yo supongo que se te pasaría también por la cabeza el hecho de decir... ¿Encajo aquí o...? Es parte de lo que estábamos hablando antes. Yo nunca pensé que podría estar en WWE. Sí. Porque para el tipo de luchador que soy básicamente... Por eso por sí. Es verdad que Daniel Bryan está por ahí y tal... Es el estilo, ¿no? Yo pensaba que no iban a querer que luchase como yo lucho. Que está guay. Sé hacer más cosas. Sí, sí, obviamente. O sea, y estoy encantado. Y muchísimas veces en las indies me han pedido que no hiciese la parte técnica porque no gusta. Y es como, ok. Pero aquí al revés. Aquí me incentivan a hacerlo. Porque saben que es algo especial y yo... A mí, yo disfruto haciendo eso. Es diferente realmente. Es el que más disfruto. Y el hecho de, por ejemplo, ir con Tyler Bate y hace 10 minutos el wrestling que yo amo y que él ama, es algo muy especial. Y el hecho de que me dejen hacerlo significa mucho. Y quería ir acabando ya. Ya vamos ya un rato bastante largo hablando y se puede hablar todavía de más cosas. En nivel internacional hemos hablado de tu trabajo en Europa, hemos hablado de tu trabajo en Estados Unidos. No sé si tú tienes pensado... Ahora con la libertad que te da el contrato con STUK. Una cosa que hay que valorar es la libertad que tienen los trabajadores con STUK. Porque hay algunas empresas en las que no pueden trabajar, pero pues te entonchandais y puedes luchar en el resto de fechas. De mucha libertad. Si te has planteado ir a entrenar a otros países. Por ejemplo, a México o a Japón, por ejemplo, que hablas de todo este wrestling japonés. ¿Qué has visto si te pasa por la cabeza una excursión, dos o tres semanas y intentar aprender a entrenar en otros países? Sí, tengo... no quiero tampoco casarme con la idea, pero siempre he querido ir a Japón. Siempre he sido muy fan del wrestling japonés. Y tenía pensado ir, no sé, un par de semanas quizás a Japón a entrenar en alguna empresa o lo que sea. Pero es algo muy difícil en realidad porque si hago eso, a lo mejor significa que no puedo estar aquí en España. Claro. Luchando aquí. Y afortunadamente ahora mismo, casi todos los meses tengo dos o tres fechas en España. Y es algo que no me gustaría perder al menos de momento y tampoco tengo prisa por irme a entrenar a Japón. Dice en verano que aquí hacemos off-season. Es posible. Es posible. ¿Alguna empresa que te gustaría o que viera viable ir a trabajar? Porque tenemos muchos dojos en Japón. Sí. No sé. No tengo... Quiero ir allí. Quiero conocer la cultura más que trabajar. Obviamente me encantaría luchar, pero quiero ir allí, quiero entrenar, quiero sentir la sensación de estar en un dojo. Sí, sí. Y obviamente trabajar para alguna empresa, ¿no? Pero no sé si me ocurre NOAA, DDT, cosas así, decir... Son empresas que he visto toda mi vida y me gustaría quizás participar en ellas. Y bueno, para concluir me voy a poner aquí un poco filosófico. Y bueno, eso ha hablado de momentos clave de tu carrera, de momentos los que querías dejarlo, de errores que has podido cometer de grandes momentos. En estos ocho años... Es una locura que en ocho años estés ya donde estás, sinceramente. Y sobre todo el crecimiento de los últimos tres años. En estos ocho años... Bueno, dices ocho años... Bueno, como luchador profesional... Si tú dices ocho años en Reino Unido... Sí. Es muchísimo. No, claro, ocho años en España. Ocho años en España son doscientos combates. Es lo que estoy diciendo. O sea, son ocho años, pero hasta el año 2017 no luchaba más de diez combates al año. O sea, ahí está la cosa. Solo llevas dos años luchando sesenta por encima. ¿Cuáles o cuáles son las mayores enseñanzas que te llevas tú este periodo ahora como luchador hasta el equité ahora mismo? Bueno, no solo como... Como persona también, obviamente. Sí, sí. Como persona... Yo no he viajado nunca, ¿no? Porque siempre... Mi familia... No es que sea pobre, pero tampoco... Tampoco ha tenido mucho dinero nunca. Entonces, lo único que hacíamos era ir a mi pueblo en Cáceres en coche, ¿no? Yo no había salido de España más que algún intercambio porque... Porque ahorrábamos mucho para ello o porque literalmente me lo pagaban con alguna beca. Es el hecho de poder salir, conocer muchas culturas distintas, conocer gente que trabaja lo mismo que yo amo, pero lo ve de una manera diferente. Salir y simplemente tener que buscarte la vida, ¿no? De dormir en aeropuertos, de... no sé, de intentar coger un bus sin saber dónde tienes que llegar, o perder un vuelo, todo ese estrés. Entonces... Sí, ¿no? Me cambió muchísimo como persona. Obviamente, una de las partes más duras de nuestro trabajo es estar lejos de la gente que quieres, ¿no? Y tener la relación que tengo con Miriam fue súper especial antes de poder hacer esto. Y cuando empecé a salir tanto, había semanas que literalmente me daban una hora a la semana o algo así. Y eso es también algo muy duro. Pero también creo que es algo muy positivo, aunque no lo parezco al principio, porque te hace darte cuenta de las cosas realmente importantes, ¿no? Yo ahora cuando estoy en Madrid estoy feliz, pero también quiero salir de allí, ¿no? También quiero hacer lo que me gusta, que es luchar, porque sé que eso va a darle importancia a volver a ir a Madrid. Y no sé, creo que es muy importante ese equilibrio y es algo que he aprendido. Si tienes algo que te gusta mucho, tampoco puedes ir 100% con eso. Necesitas otra cosa que te haga equilibrio y darle el mismo trabajo a las dos cosas. Porque además son dos aspectos que te van a hacer crecer como persona y te van a hacer feliz. Yo creo que esa es la enseñanza que he aprendido. Yo creo que esto es el final perfecto para nuestra entrevista. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!